La sonrisa Yo no voy a olvidar de ti Yo no puedo El amor que me diste a mí Que te da la felicidad Muy adentro de ti es el amor No se pasen y pasen los daños Mucho más yo te quiero Padre que tú me enseñaste a creer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da besarte Qué pones a mirarte Cada vez que te encuentro creer Ya no eres tu parte ¿Dónde están esos tiempos que ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras crónicas de amor Como te hagan Hoy te vine a cantar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar por el de tu verano El poder de tu amor El poder de tu mirada Y de ver tu amor 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 ¿Dónde están esos tiempos que ayer Que me gustaban? Y de ver tu amor Yo me gustaba Y de ver tu amor Mi visita llegó A todos los lugares Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguanta más Te llevamos a ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque ya no aguanta más Te vayas de ver tu sonrisa Te vayas de ver tu sonrisa Gracias por ver el video.